Y vamos a ver, estamos con Carla, Julio, Luchio y Rosa. ¿Qué es esto de Identibus? ¿Qué os está pareciendo Identibus en Ghecho, Rosa? Bueno, pues me parece a mí muy interesante, es una mezcla de culturas, de nacionalidades, de gentes que vienen de otros países y que nos enseñan o vemos una perspectiva de ellos. Pues no voy a decir diferente, pero sí integradora en la medida que los tenemos aquí con nosotros en el País Vasco y más concretamente en Ghecho. Luchio, tú también llevas muchos años trabajando en temas con comunidades de... eres de origen chileno, si no me equivoco, es así, ¿no? Sí, bueno, soy de origen chileno, de madre vasca y la iniciativa de Identibus me parece interesante porque es una forma de que el inmigrante pueda expresar a la comunidad vasca. Expresar pues todo lo que se manda adentro, lo que siente, la nostalgia, la alegría, la tristeza. Y después pues en parte es bueno que pueda expresar porque eso quizás en un futuro le ayudará a una mejor integración. Pero no en vano, yo siempre en todas las reuniones y cursillos que tenemos en relación a la inmigración, al inmigrante le digo que la mejor forma de integrarse en Euskaterría es participar en todo lo que se refiere a la identidad del pueblo vasco. O sea, al vasco hay que conocerlo de raíz, visitar caserío, pueblos y todo. Es la mejor forma de conocer la idiosincrasia del pueblo vasco. Gracias. Y Julio, tú estás aquí preparando, estáis preparando una pequeña grabación con Carla, pero Julio, ¿qué te ha parecido este Identibus? El proyecto es interesante, nos vemos todo, sobre todo, bueno, a nosotros, a la gente joven es diferente la forma de integración que tenemos. Julio, ¿tú provienes de dónde? Bolivia. Bolivia. Hay una gran comunidad de Bolivia, ¿no? Sobre todo, igual en Las Arenas, o me equivoco, en Las Arenas, en torno a... Creo que la mayor concentración en Bijaia se produce en Las Arenas. Seguro, ¿no? Sí, sí, sí. Hay ahí incluso una serie de comercios, todo vinculado a bolivianos, ¿no? Es un equipo de fútbol federal, de un puesto de su mayoría boliviano. Sí, sí, sí. Es una sensación que es boliviana, que compite en la segunda región a la Rizcaína. Muy bien, Carla, andamos con el tiempo contado. Carla, ¿tú provienes de dónde? Yo, de Ecuador. De Ecuador, otra gran comunidad, ¿no? En Euskadi, en España también, a nivel del Estado. ¿Qué te parece Identibus, Carla? Pues me parece una propuesta interesante, me parece interesante que, bueno, pues eso, ¿no? Como una mirada, una de las muchas miradas que hay un poco de un lugar, ¿no? Desde cómo lo vives, cómo te relacionas y lo que eso puede hacer para tu vida, ¿no? Como, tanto como para socialmente o de una forma creativa. Muy bien, pues no podemos entretenerles más. Hemos estado en una reunión de la que también tenemos alguna información. Y vamos, estamos ante el Colegio Juan Bautista Zabala, que ha cumplido ya con una vida centenaria. ¡Gracias!